hola qué tal buenos días amigos mi nombre es ricky wills les presento la mezcladora de cemento es de hot wheels de la marca hot wheels de la serie su serie de debut se llama caballos de batalla salió de 1980 a 1985 aunque aquí dice si lo logran ver a ver aunque aquí dice que salió en 1979 más que nada adquirió la licencia hot wheels la base es malasia esta es una segunda edición ya que la primera es hong kong este si miran el color es rojo con el plástico blanco la base es metal metal los interiores son oscuros y las ventanas el color de las ventanas es verde a pesar de que no se ve por el oscuro verdad pero es una esto me gusta mucho es una un vehículo que realmente me impactó me ha impactado verdad es que es parte de mi colección bueno espero que les haya gustado si se fijan las llantas son la cual espero que les haya gustado mi pieza es parte de mi colección nos vemos mi nombre es ricky wills síganme en mis redes sociales youtube y facebook gracias gracias